Hola chicos, sean bienvenidos como están, espero la estén pasando bien, yo soy su amigo Vieri y el día de hoy les voy a presentar en este video pues lo nuevo que trae la temporada, no sé que sale, no sé que va a salir, no sé que veremos en la nueva temporada y pues bueno aquí tengo atrás de mí el muralcito que parece ser que es el que va a dirigir esta nueva temporada y esperamos que pues esté bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en este video chicos? Pues vamos a ver rápidamente, no voy a poner el comercial típico de intro de mi canal porque no tiene caso vamos a pasar directamente a lo que es la pantalla del Free Fire, vale y vamos a ver en la pantalla voy a darle clic por aquí, a ver vamos a darle a actualizar, que se actualice y vemos que trae la novedad, vale por favor Mientras que se actualiza chicos pues vamos hablando un poquito más de lo que es este Free Fire vale regresamos a la pantalla donde estamos y pues bueno chicos, mientras se actualiza este desastre pues les voy contando, parece ser que me comentaron hoy la mañana que estaba bueno e interesante en la nueva actualización y pues quiero ver si les muestro algo la verdad es que la verdad es que aprovecho este momento para platicar con ustedes en lo que se actualiza y les agradezco mucho a todos aquellos que se han suscrito y están en nuestro canal porque pues ayudan la verdad, igual me gustaría porque muchos no lo hacen que me comentaran porque obviamente agradezco también todos esos que me comentan y se toman el tiempo para comentar en mi canal que comenten más, que les gustaría ver por ejemplo el otro día me comentaban de Gees of War el otro día me comentaban que querían ver este el juego de Kratos Gees of War y otros la verdad es que me hubiera gustado por ejemplo igual les comenté me hubiera gustado mostrarles The Division 2 pero por cuestiones presupuestales he tenido algunos problemas con mi coche y he tenido que pagarlos y entonces esa es la razón por lo cual no les he traído ahorita algún contenido más que Free Fire estoy en proceso tengo varios juegos ahí guardados que espero traerles quiero hacerle unos videos para que ustedes puedan verlo y pues bueno eso es lo que quiero traerles así que vamos a ver ya se debe haber actualizado vamos a ver este que trae la nueva actualización porque si no se va a alargar este video así que vámonos a verlo bueno pues ya terminó de actualizar vamos a ver que que nos manda que podemos encontrar en nuestra nueva versión o esta nueva actualización me contaron que estaba muy buena y espero que así sea podemos abrirlo vamos a darle a abrir y veamos con que nos sorprende Garena esta vez repito dicen que está muy buena mis amigos me han dicho que está muy buena algunos me han comentado por ahí en algunos videos y vamos a ver que cargue ahí está como les dije la pantalla va a ser esta parece que esta va a ser la pantalla principal por lo que se va a entender está cargando toda la información vamos a darle a iniciar la pantalla principal obviamente cambió se cambió ándale regreses de las cenizas una sangrienta es ah interesante no la katana no me jodas no perra no sáquese a tomar por saco ahhhh Guashe 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 motoh va a cortar la sangre hußer eh Cálmate Ninja Gaiden Está toda loca Nos sacan como garras de las manos Está genial Está bastante interesante La actualización Vale 20 de marzo disponible en incubadora Interesante Vamos a ver que hay de nuevo en la tienda Primero que nada Este motociclista ahí Todo Todo un Hashirama No me joda Todo bien cabrón pinche Samurai Parece un Zoro ese Como el de One Piece Está bastante interesante Ah pues es que este es el nuevo personaje Ah no había quedado en cuenta Espera 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 Entonces es el nuevo personaje Vamos a ver que hace Personaje dice Hayato dice Vamos a ver cual es la habilidad de Hayato Cuando tu HP baja 10% Obtienes 7.5 de penetración de armadura Dice Bushido No se cuando tu HP baja 10% Obtienes Pero este es para como para pegar O sea Básicamente Yo creo que es basura esta madre Claro estamos hablando de que Si nos podemos pensar No dice que cuando tengas Que cuando tengas Este Que se yo Por ejemplo Imagínate que estas peleando En una En una casa Y te bajan Te disparan Y te bajan 10% No dice que debes de tener 10% Hay que tomarlo en cuenta No te dice que debes de tener 10% de vida Para poder activar esa habilidad No O sea Si te bajan Por ejemplo Tienes 100 de vida Y te dejan 90 Esa habilidad se activa Pero no dice si es por tiempo Bueno no lo leí Si era por tiempo Déjeme ver No dice que sea por tiempo A la madre O sea Que si te pones esta habilidad Y la del puño De De como se llama De Se hace la comentación De este Con el puño De ¿Dónde está el otro? De este tipo De 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 KIA De KLA No me jodas Le revientas la cara Que se te ponga enfrente Está bastante bien el mono Me llama la atención Me llama la atención Hayato No Personaje Hayato Ya está en camino Provincia a las batallas De Free Fire Está listo para enfrentarlo Es el samurai legendario Aspecto Mientras menos vida tenga Amoritará su dueño Al disparar Ah Pero no dice que dispara Bueno si Pío Te lo había pensado Pensé que solamente Era por la espada De acuerdo a esto También No Entonces si está chingón Porque este es para Puro daño Hay que conseguirlo Chicos Hay que conseguirlo Y probarlo Al tener baja la vida Uy papá La van a reventar Este va a ser el segundo Va a ser un buen combo Con También entonces Con el otro Con Con Andrew Va que no los conseguimos Chicos No me jodas Esa está buenísima Esa habilidad Esa me la voy a conseguir Tercera habilidad Vale Vamos a disponer La incubadora Vamos a ver Que dicen las incubadoras Ah Basura Esto ya lo sabíamos Ya vieron Entrar Luna dorada Luna sangrienta Luna azul Que necesitamos Compra limitada Cambiar No tiene toque suficiente Y como se consiguen Esos tokens Sabe la madre Obtenido El Lucky Royale Es un ingrediente A la madre Me pide siete No vayense al carajo Está hermosa La tipa La verdad Es que el diseño Está hermoso Me parece excelente Así como se ve en el video Está muy hermoso Pero pues Nosotros no compramos Nosotros no compramos eso Somos muy De Mateo Pobre Esto ya lo sabíamos Esto ya lo sabíamos Ah mira Sombrero loco 1400 vale El personaje Completito Está interesante Pues ya está Eso es todo Lo que trae La La Como se llama Esta nueva Apreciación Espero les haya gustado Chicos Yo soy Vir Me despido Y nos vemos La próxima Cuídense Disfrútenlos Espero comprar Hayato muy pronto Y traérselos Bueno chicos Pues ahí está La actualización Espero les haya gustado La verdad Estuvo bastante interesante Me parece bastante bien Lo del muñequito ese Va a ser muy usado La verdad El Hayato Va a ser muy usado Más que nada Por el daño Que puede hacer Y junto con Andrew Va a destrozar Obviamente Está muy bien El combo Aquellos que lo lleven A full Al máximo Va a reventar Literalmente Así que bueno chicos Espero les haya gustado Yo soy Vir Me despido No sin antes Decirles que se suscriban Comenten Y Participen Dándole un like Y obviamente Nos apoyen en el canal Si es que usted lo desea Nada es obligado Todo es voluntario Y se agradece con mucho Trayendo más contenido Para ustedes Nos vemos la próxima Yo soy Vir Cuiden Salven a su princesa Y portense bien Nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!